El juicio oral y público previsto para esta semana tras dos aplazamientos se suspendió debido a que la acusación privada interpuso una apelación, según informó la portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Lucía Villars. Esta es la segunda vez que la familia de Berta Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, presenta una apelación contra el Tribunal de Sentencia. Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz, oficial del ejército, Douglas Giovanni Bustillo, exmilitar, y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energético DESA, a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Hualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Aguasarca. Todos son acusados por el Ministerio Público de Honduras por el asesinato en perjuicio de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, en quien ese día era su huésped y resultó herido de bala, aunque no de gravedad. El delito del asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras que el de asesinato un grado de ejecución de tentativa con hasta 20 años, según el Código Penal de ese país centroamericano. La ambientalista hondureña se oponía al proyecto por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a las comunidades de etnia lenca.